Bienvenidos un día más a Manator, continuamos con nuestro tiburoncito de la vida Hoy, mi objetivo y único objetivo va a ser cargarme a cuantos pueda de esta lista Hasta que veamos que es imposible matarlo Voy a ir a por uno y cada todos, cada todos, a todos y a cada uno De los de la lista que son 10 en total y ayer ya matamos a 3 así, del tirón Hoy no vamos a avanzar en la historia, hoy quiero ir a por estos tíos Bueno, no quiero ir a por ellos, van a venir a por mí y van a morir El próximo es Candyman, ojo, bonito nombre de peli de terror, pero vas a pillar Me va a dar glándula adrenal El siguiente es el bueno, que va a dar ya las aletas bioeléctricas Ya sabéis que esto va a ser para conseguir la skin entera, que ya no son una skin Son poderes, son habilidades de bioeléctrica Para tener todo el cuerpo bioeléctrico De momento llevamos los dientes De momento llevamos los dientes, pero bueno, que el objetivo es llevar todo entero ¿Vale? Así es que, bueno, tenemos ahí el objetivo, que no voy a ir ahora, que esa misión es para ir a la nueva gruta ¿Vale? Del capítulo 4 Por cierto, no quiero ser muy eso, pero hay 8 capítulos y luego el último que es un ancla, que supongo que es el boss final Así es que el juego muy largo no es, llevamos el 38% de la historia completada Así es que me voy a calmar ¿Eso qué es? Me voy a calmar porque claramente Quiero evolucionar, ¿sabes? De eso trata el juego, ¿no? Y ya creo... Bueno, hay gente bañándose, bro Es que los que se bañan ¡Bum! En todo el pecho La primera en el pechito ¡Toma! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo nada! ¡Mira cómo nada! ¡Madre mía! ¿Hay alguien? Ah, digo, ¿hay alguien en la playa? ¡Vamos! Digo, muere igual, ¿eh? ¡Shark! ¡Oh, my God! Pero, chico, haz algo No sé, muévete Ya vienen Mira, te salvas Se salva, bro Se salva, tío Ese civil se ha salvado Porque han venido... ¡Eh, dinamita! ¿Qué ha sido eso? Ha tirado dinamita, tío Así te vas a inmolar tú solo, flipao Mira tú, tirando dinamita El loco Toma Tírame esta, crack ¡Madre mía! Ha llegado al nivel 10 Pues normal Si me los estoy comiendo a todos Lo raro sería no llegar, ¿sabes? Al nivel 10 Mira, mira, mira tú Fíjame que están tirando dinamita Loco Ya está Ya no tira dinamita Castigado Y esta que va aquí de guay Pues está bien Venga A ver Avanzar Estamos avanzando realmente en la historia Porque hay objetivos en la historia de Alcance infamia 1 Infamia tal Ayer me pidió el 2 Pues aquí estamos Con el 3 ya Ay, yo creo que no podremos hacerlos todos Yo doy por hecho que luego se pondrá muy difícil Pero bueno, lo que podamos hacer Eres tonta En vez de irte Claro, no se pira ¿Qué pasa? Que me la como Claro Si es que es normal Mira, se ha tirado el barco ¿Dónde está? Al que se ha tirado el barco Ahora va a ser metida dinamita Y tú también Me matan, eh Pero son Es la puta escopeta Ya está Ya no hay escopeta Que valga ¿Visto? ¿Dónde está? ¿What? El legado de este tiburón Perdurará cuando se procese Como alimento para peces Animales Y fertilizantes ¿Qué ha pasado? Una dinamita Hay que ir entonces todo el rato por arriba Entonces hay que ir todo el rato por arriba, chaval Guau, que al menos se queda guardado El rango en el que estaba, tío Cualquier masa de agua saturada con residuos o desechos de mataderos Puede ser atractiva para los tiburones Guau, es que lanzo el sonari A 400 metros creo que lo tengo puesto, ¿no? ¿A cuántos metros está en máximo? 300% de radar O sea, es que tiro el radar Y... Miau No, no, a punto de subir al 4 En cuanto empecemos viene ya Toma, tonto Oh my god Mira, mira, guau Allá vamos Boom Boca que Como suba arriba te cagas, bro Uy Candyman, viene Viene Candyman Está en ese barco, ¿no? Bro Bro, vas a morir, bro Guau, ya te he pillado ¡Qué poco me duras, hermano! Mira, el barco te lleno de sangre, tú Guau, ya está Me monto aquí en la fiesta yo solo en el barco, bro De barco en barco y tiro porque me toca, tú Guau Guau, ahora ya No creo Puede ser que llegue a matarme este boss Pero más difícil Porque tiene pinta de... De que la cosa se pone... Mira, quito la peña muerta, ¿eh? ¿Qué coño haces por ahí, tú? Guau Es que es un locurote del juego, ¿eh? Me muera muchísimo Me van a matar Van a matar Si se lo pides, la Asociación de Pesca de la Costa del Golfo Tiene recetas gratis en su panfleto Ocho formas de preparar el tiburón Lamia ¿Sí o qué? ¿Qué gracioso eres, tío? De verdad ¿Qué gracioso eres? A ver, según donde se me vaya a quedar el nivel de búsqueda Continuamos o no Un punto de tratamiento de residuos Aumenta la probabilidad de que te ataque un tiburón Por no hablar de la diarrea Lo digo que sí Ahora se me ha reiniciado Pues es que... Ya es difícil, ¿eh? Van con metralladuras y todo esto ¿Qué hacen? Pero estáis flipados, tío No se me ha reiniciado Voy a continuar Claro que sí, bro Si hemos venido a eso, ¿eh? Está claro Que ahora va a ser más difícil Cada vez más difícil Está claro Pero hasta algo Ya viene Y las escopetas, tío Las escopetas Están en forma de... Las escopetas son los que más me violan a mí, ¿eh? La verdad Uy, que son de nivel 20 la peña aquí, ¿eh? Ahora va a ver si me disparas Tengo patos Si tengo un hambre voraz Mira, a este ¡Fum! ¡Eh! 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 Bueno, acabo Se acabó lo que se daba, ¡hombre! ¡Eh! 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 Vale, necesito comida, tío ¿Qué pasa? Ah, pero Comer esto Claro Me dan ¿Están tirando arzones? Buah, me han fundido Mira, mira Ya me están matando, eh Haremos este boss Y avanzaremos en la historia, va Sí, sí Avanzaremos A ver, ayer me parecía muy fácil Digo, aquí me los cargo a todos, chaval Ojo Calla, me he vuelto adulto, tú Buah Me he vuelto adulto ¿Qué pasa? Ahí dice más, ahí dice... ¿Por qué? Ya solo tengo ese Máxima velocidad Velocidad de evasión Velocidad de embestida Cuando, hostia, cuando recibo heridas graves ¿Eh? Buah Ya te digo Eh, nos hemos vuelto adultos, tú Dios santo No, no Ahora hay que probar Ahora hay que probar Si ahora somos adultos Ñam, Ñam, Ñam Buah 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 Dios, ha roto el barco, chaval Qué bestia, tío Qué bestia, chaval Ya, a ver Que no estoy claro Soy adulto ahora, ¿no? Por si acaso Había dudas, ¿sabes? Que yo estaba Dudoso Lo que no es bueno Es que evolución es solo Porque si yo no quería ser adulto todavía ¿Qué? ¿Sabes? Cuando luego vaya a ser Anciano Que es el anciano obligado Sí, pues Lo que no saben es que he crecido No, hombre Qué pesado Incluso estando medio muerto El tiburón sigue siendo Una amenaza importante Para todos los seres Buah Están todos como bugs, ¿no? Están todos en forma de T, tú Venga, me acabo de dar cuenta Que casi la palmo, tú Ha sido un poco a lo tonto ¿Sabes? A poner full de vida Que este no sea lo que le espera Ahora, esas puertas Ya las puedo abrir, ¿eh? Que ya soy adulto Ahora ya Mira Madre mía Nivel 12, chaval ¿Cuándo he pasado el 10 al 12? Porque yo el 11 No me acuerdo haberlo tenido, ¿eh? Pues van, aquí da guay Madre mía Cómo te pillé Bro Si os queda nada de vida En la barca, ¿eh? Buah Ya he pillado a uno Y ahora el otro Ahora Ahora, salta, salta, salta ¿Dónde estás? Ah Chaval Oh my god, dice Oh my god, es poco Vale, voy a pirar un poco Venid, venid Pero con la cara destapada Venid Mira Esto es culpa vuestra Que lo sepáis Culpa vuestra Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me piro, me piro, me piro Me piro, tú, ¿qué? Están aquí ya, ¿eh? Buah Buah Se viene el boss Viene boss ¿Ahora qué? Ah pues Mira, hasta que intento subir a la superficie Los ciudadanos de peor fama de Port Chloris Se acercan a la zona ¿Quiénes sois? El de la izquierda El más veloz Alfred Tyler Dixon Ven, guapo, ven Dixon Ven ¿Y tu hermano Daryl? ¿Dónde está? Buah Me lo llevo No es él Es él Creo No lo sé Lo he perdido Mira, la primera es que me pasa, ¿eh? Ese no es No está aquí ¿Dónde está, tío? Es este No lo veo, tío Hombre Tyler Dixon Colega Hostia No lo encontraba, ¿eh? Ahora sé Ahora sé que lo he encontrado Sí Pasa, colega Más Mira cómo me subo arriba del barco, chaval Mira Este se ha tirado Me matan, ¿eh? Me matan y no es para menos Me piro No, no Yo creo que la hemos liado bastante Hombre Ya te digo Nivel 5, ¿eh? La hemos liado bastante No está nada mal Porque ahora se viene No sé qué me han dado Pero me lo voy a poner ahora Vale Perfecto Pues vamos a la gruta Ojo Ojo Que guapa, ¿no? Ojo Que guapa La 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 esta, tú Mira Escúchame Que traya No le pega con el cuerpo Pero bueno Es lo que hay De momento El cuerpo tiene que aguantar Y ya Ya lo tengo mejor al máximo El cuerpo Tengo puesto ya El Ah, ¿no tengo puesto El bioeléctrico? Yo pensaba que sí, ¿eh? Yo no sé Lo que tengo puesto Ahora bien ¿Qué tengo puesto? Ah, tengo puesto El bioeléctrico Ahora sí que tengo puesto El bioeléctrico Vale O sea, llevamos Dos piezas de bioeléctrico ¿Verdad? ¿Me lo confirmas? Me lo confirmo Yo mismo Muy bien De hecho, ¿puedo mejorarlo? No Vale, algo que pueda mejorar Por aquí No Este sí Guau, pues ese ya lo tengo Más de nivel Más de nivel y tal Le daremos ¿Eh? Ojo Este me da cuerpo Bioeléctrico Tío Uf, es que Me tienta No, pero es difícil Ya es difícil Ya me lo noto Que coño Me noto que Es complicado ya Sobrevivir Podemos intentarlo Es que Es que he dicho al principio Que este vídeo Va a tratar solo de esto Y habrá gente Que a lo mejor No se haya quedado Porque solo quiere la historia Tío Entonces me ha Claro Luego, ¿qué pasa? Que luego vendrán mañana Y dirán Hostia Pero que chetao, ¿no? Hombre Me he cargado A tropecientas personas Mira, mira Mira ¡Olo, oló, oló! Eso, eso Escúchame Madre mía Bioeléctrico Ahora se entiende, ¿no? Ahora se entiende Buah, nene Escúchame Esto es un destrozo, ¿eh? Hemos pasado de realista A superhéroe Me mola, ¿eh? Te lo digo A mí A mí A mí ya me tiene al ganado Pero es que ahora Ya me tiene super ganado Ya Buah Claro, es que Se quedan taseados ¿No? Que lejos Se quedan como taseados Tío Buah Escúchame Se quedan como taseados Madre de Dios Santo Esto es inhumano Tío Eh, que quiero subir A comerme a ese tío Tío Ya vale ¿Dónde está? Buah Buah Que fiesta Ya que montada Bro Yo acabo con tu sufrimiento No te preocupes Me matan, ¿eh? Escúchame Qué guapo Hermano Qué guapo Eh, guau Ya está Sí, pero si se hace hasta Pero de verdad Bioeléctrica De verdad O sea Sus moléculas Desaparecen No, no entiendo yo Todo lo que está sucediendo Buah Eres mío, bro Encima, mira Me han dejado Me han dejado De seguir, tío Ufa Buah Si creo que ha muerto No No, pero ahora sí Necesito curarme Antes de seguir enfrentándome Puedo con ellos Al menos con estos puedo Ya veremos luego Tiene pinta que luego Me dan con bazookas Y todo Y todo Y todo Peña nadando Es que tío Nada me abra Este intenta huir, ¿sabes? Voy a poder ser consciente ya Porque la que les espera es pequeña Vamos a ver los juegos de escándalo, ¿eh? De noche Toda la iluminación de la ciudad Bueno, y ahora el bioeléctrico este, chaval ¿Eso que es un caimán? No sé qué era eso Es una persona Encima es un cazador Me van a matar, tío Me matan, me matan Me piro, me piro Me piro, bro Buah Pero escúchame Me sirve Joder, pues tampoco me sirve, tío Necesito comida, bro Bueno Menos mal Un poquito de comida Un poquito de comida Eres mío Y tú también eres mío Madre mía Me piro, me piro, me piro Poquito a poco Poquito a poco O sea, al menos podemos cargarnos a este, tío Que me va a dar el cuerpo Yo ya me quedo contento, ¿eh? Yo ya me quedo contento Acá hay uno, tío A ver si conozco y copiarlo Vale Ah, que espérate Que aquí hay peña Mira, mira Se tira Que aquí hay uno, tío ¿Qué crees que no te había visto? Es que los humanos Dan una mierda de alimento Mira, mira el pez, tío Oh, no A ver si No 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 Los métodos de arresto convencionales han fallado. Las autoridades han enviado una diversa colección de individuos sin diferencias y entrenamiento para hacer su trabajo. ¿Pero no estoy flipando con que el tiburón pueda tirar rayos sin movidas? A ver, no los tiro, pero yo que sé, el cuerpo se me convierte en eso, ¿no? ¡Viene! ¡Viene el carnicero! ¡Viene! ¡Ojo, carne! ¿Dónde está? Es el... ¡Ojo! ¡Ven, papi! ¡Ah, este tira bombas! ¡Uy, espérate! ¡Eres mío! ¡A la siguiente te cuamo, bro! ¿Dónde estás, tío? ¡Te pillé! ¡Ya sé dónde estás! ¡Está en el otro, está en el otro! ¡Está en ese! ¡Está en ese! ¡Aaah! ¡Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer! ¡Necesito comer, tío! ¡Sí, porque no tengo vida! ¡Que no se crea que se va a escapar, eh! ¡Que no se va a escapar! ¡Pero ahí no está! ¡Está en este! ¡Míralo! ¡Eres mío! ¡No, no es mío! ¿Dónde cojones es mi tío ahora, no? ¡A ver si se ha caído! ¡Hostia, me ha matado, tío! El esqueleto cartilaginoso de este tiburón puede ayudar a la humanidad como una cura sin base médica del eczema, la flevitis y las úlceras pépticas A veces se ha caído al agua, a lo mejor se había caído, tío Me resulta difícil y raro que... Es que lo he visto, tío Es difícil no ver el impacto de los humanos en la naturaleza de la zona Bueno, ahora voy con la vida a tope, o sea que... Claro, es que me he enfrentado a ver... ¡Uy, me mola, eh! ¡Buah, tío! Vi... vamos... Bioelectricidad a tope, bro, te lo digo Me mola, me mola Nivel 14, chaval Puto nivel 14, bro Los barcos flamenco tienen pocos depredadores naturales, a excepción del cocodrilo hinchado Cada encuentro nos ayuda a descansar Al poner a los tiburones en su lugar, los cazadores se aseguran de que no se pasen de la raya Para evitar acabar con el planeta de los... ¡Es ese! Ahora, vale ¡Está en el grande! Está en el barco grande, tío ¡Claro! ¡Míralo! ¿Ese es ese? ¡Es el otro! ¡Ah, que está tumbando! ¿Dónde está? Creo que voy a tener que reventar el barco, está conduciéndolo, tío, él ¡Aquí está! ¡Muy! 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 Ya podrá salir, ya Del barco, ya Claro, tío, por eso no salía, tío Porque el cabrón está metido ahí dentro Ahora va a tope este tiburón, eh Me flipa Lo rápido que va ¡No será este! ¡No será este! ¡Ah, no! ¡Este es un buzo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me matará, tú! ¡No! Necesito comer No había uno por el agua, a ver si se ha caído, tío Nada, me tengo que volver a pirar, tío Me ataco un poco y me piro, me ataco un poco y me piro ¿No puedo hacer otra cosa? Claro Tengo que pillar vida, tío Lo ves ahí dos en el barco, tío ¡Buah! ¡Salta, salta! Sin ninguna preocupación El gran pez intensifica su batalla contra Paul Thomas Cabrón, tío Escondido dentro del barco Escondido dentro del barco, chaval Vamos a ponernos el... El... El bio traje Bioeléctrico Y ahora cuando ya estemos a tope, ya... Ya que se preparen Que se preparen, bro Vale, ya tengo la vida a tope Y se piran también, perfecto Estoy en combate, ¿no? Parece que por Clovis se ha olvidado de su tiburón Sí, de momento De momento Me parece que estoy en combate, bueno, me da igual Lo marco y ya está, ¿sabes? No tengo tampoco mucho problema Un marco donde tengo que ir y voy Y ya está A lo mejor me está atacando un pez, tal vez Alguna tontería La paz de la gruta permite al tiburón abordar el mundo con mayor confianza y efectividad Que locura, eh Cuerpo de evolución Cuerpo de evolución La evolución de cuerpo tiene una habilidad especial Carga la habilidad al comer presas Cada habilidad única dura un corto tiempo tras activarse Pulsa Y para activarla A ver... ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué guapo está el puto tiburón que mide casi 4 metros! Pues no hemos crecido ni nada, tú ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Hostia, qué guapo está, eh! ¡Buah! Me falta la cola y la cabeza, chaval Y con eso ya vamos Espérate Eso es lo que tengo puesto, sí Aumenta tu... Tu salud y resistencia al... A los cuerpos Pues es que los cuerpos a cuerpos... No te creas tú que me hacen mucha gracia, pero bueno, vale Me sirve Vale, vale, y esto también hay que mejorarlo cuando en cuanto podamos, eh O sea, 15% de resistencia al daño de proyectiles, al daño eléctrico y luego 10 de velocidad, de máxima velocidad, de modificación de aceleración y velocidad de nado, chaval O sea, voy Loco máximo, bro ¡Qué guapada! Mira, 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 mira Qué traca de tiburón, chaval O sea, ahora tengo una habilidad que se carga al comer O sea, yo creo que aquí la idea es empezar la búsqueda habiendo comido, ¿no? No secará, la verdad Es una habilidad Pero el otro no tenía habilidad, ¿no? El otro traje El otro cuerpo Uy, estos que están aquí de fiesta, ¿qué? Es que no puedo evitarlo, tío Uah, se ha ahogado, tú Me lo como igualmente, eh Ya ves Que si, como no me lo voy a comer Como no me lo voy... Oh, qué guapito Esto de noche va a ser bombísima, eh De noche Qué gozada jugarlo en ultra, tío Activa lista Hombre, me voy a esperar, ¿no? A que haya... A que haya alguien al que atacar ¿Qué está? ¿Qué está marcado? Ah, está marcado la gruta, quítala, anda ¿Qué está marcado? Guau ¡Oh, madre de mía! ¡Has dado una intensa caja de tiburones! ¿Dónde? Guau, guau, ¿qué hace esto, tú? Guau, es una locura, ¿eh? Escúchame No tiene puto sentido eso No tiene puto sentido, chaval Guau Se pone una música y todo No, no, es una puta locura, bro Es tanta locura que he muerto Es tanta locura que he muerto Escúchame, esa habilidad activa, ¿qué coño es, tío? O sea, pensaba que me hacía invulnerable, ¿eh? O sea, se convierte en eléctrico todo el rato Hasta que se acaba Pero se carga rápido, ¿eh? Porque empiezas a... Bueno, y cuando te estás pegando La degradación medioambiental es un impulsor de conflictos de todo tipo Hostia, tío Es que está súper bonito, tío Coño Eso que puedes hacer Dobles saltos, tío No tiene mucho sentido, tío Pero bueno Está claro que si no sería difícil subirte a un barco ¿Cómo vamos de nivel de búsqueda? Bueno ¡Guau, Dios! Le faltaba un brazo Le faltaba de todo a ese hombre Tal vez habiéndose pasado con sus bromas Es ahora el objetivo de una perseguida Tal vez habiéndose pasado con sus bromas, dice Chaval, qué bromas Aquí no hay bromas, que valga Chaval, tú Que se caen Se caen al agua y todo, ¿eh? Tío, se pone una música y de todo Ojo Buseadores y todo Dios, qué locura, tú Si les pego el latigazo a ellos, ¿qué pasa? Gua, tú ¿Dónde vas? Gua, he muerto, tío El peor enemigo del tiburón es el hombre Yo creo que ya no podemos avanzar más De momento Hay que subir De momento ya no podemos A ver, sí Podría estarme así todo el rato Y subir un poquito, un poquito, un poquito Pero... Llevamos el traje bioeléctrico Que está bastante bien Yo creo que está bastante bien así, ¿eh? Mañana continuaremos Ya mañana sí que haremos historia Oye Historia hemos hecho hoy, ¿eh? Que hemos conseguido Las aletas El traje bioeléctrico O sea Ojito como está el tiburón Y lo que le queda Le falta la cola Y le falta la cabeza O sea, Dios santo Este tiburón Qué cheto Tres metros Ochocientos centímetros No es grande Es lo siguiente No Tres metros Ochocientos centímetros No Será Tres metros Y ochenta centímetros Porque cada Cien centímetros Es un metro ¿No? O sea Mide trescientos ochenta centímetros El cabrón Pequeño no es, ¿eh? Si os está molando Este Manator Dejad un buen like Suscribiros nuevos A apoyar la serie Para que sigan habiendo series Como este No Mañana Con más Manator No